Muy bien, chicos, buen día a todos. Espero que todo esté muy bien. Vamos a comenzar a continuar la clase de esta unidad, sí, que es lo que estamos viendo sobre una religión que es parte, ¿no?, de nuestra población a nivel global, como es el Islam, ¿ya? Hola, ¿qué fue lo que vimos la semana pasada? ¿Sobre qué vimos? Vimos un tema muy interesante que es, y fuimos de hecho comparando con lo que la religión católica y otras religiones. ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Sobre qué? Buen día, Alicia. Buen día. ¿Sobre qué vimos la semana pasada? Vimos qué significaba el Islam, los cinco militares. ¿Ya? Muy bien, vimos su significado y sobre los cinco pilares. ¿Ya? Braul, ¿y usted mismo? ¿Qué significaba el Islam? El Islam significaba sumisión a la voluntad de Dios. Perfecto, sumisión a la voluntad de Dios. Muy bien. Marco, ¿cómo se les conoce a los seguidores del Islam? ¿Y qué significado tiene? ¿Qué significado tiene? Lo que usted recuerde, Marco. A los seguidores del Islam, licenciada. ¿Cómo se les conoce a los seguidores del Islam? ¿Cómo se les llama? ¿Perdón? Discípulos. Más que discípulos, se les tiene como un nombre mismo. La verdad no me recuerdo, licenciada. No se preocupe, vamos a ver. Sebastián Sánchez. Gracias, Marco. ¿Cómo se les conoce a los seguidores del Islam? ¿Cómo se les conoce a los que practican el Islam? Los chiítas o los sumitas. ¿Musulmanes? 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 Muy bien. Bien, Liliana, muy bien. Ya vamos a repasar un poquito. Se los conoce como musulmanes. Y el término musulmán da como, ya dijeron por ahí. Creyentes. Creyentes. Perfecto. Como los creyentes. Sí, eso no nos olvidemos. Ya los seguidores, las personas que practican el tema del Islam, esta religión, se les conoce como musulmanes o son identificados como musulmanes y su significado es creyentes. Ya, perfecto. ¿Qué más recordamos del Islam? Bien, Prolio nos mencionaba sobre los cinco pilares. ¿Quién recuerda los cinco o algunos de estos pilares para irlos completar? La oración. Muy bien, Carmen. La oración, ¿qué más? El ayuno. El ayuno. El ayuno. Ya. La limosna. La profección de fe. La limosna. La profección de fe. La peregrinación. Y la peregrinación. Muy bien. La peregrinación. Sí. Cinco de los pilares por los cuales se fundamenta o se baja esta religión islámica. ¿Cuál de los pilares de los cinco? ¿Cuál le llamó a usted más la atención y el por qué? El ayuno le dicen. ¿Por qué Carmencita? Porque dice que son mayores de diez años. Y no deben comer ni deben fumar. Ya, primerito, los que tienen que realizarlo son solo las personas mayores de diez años. Los de esa carne. Sobre todo el ayuno porque es una etapa larga. No es de un día o dos. El ayuno de ellos es largo y se mantiene en toda la mañana hasta el mediodía. Entonces, perfecto. Lo que es, es una etapa larga. Más bien aquí es el tema de que tienen que permanecer ellos en ayuno hasta luego que llegue solo lo que es la puesta del sol. Es la correcta, ¿sí? Hasta la puesta del sol, ¿sí? Y de ahí ellos pueden ingerir, ellos eso también pueden ingerir solo lo que es agua y el tema del ayuno. ¿Sí? Muy bien, chicos. Este tema de los cinco pilares, en donde también nosotros lo vemos reflejado y en especial el tema de la oración. Habíamos visto que la oración ellos tenían que hacerlos cinco veces al día, ¿sí? Y tenían que portarse o arrodillarse en dirección hacia dónde, hacia qué lugar. Hacia el Corán. La ciudad de la Meca. Muy bien, Marco. Ahí estamos correctos. Hacia la Meca. ¿Qué era la Meca? Era la ciudad sagrada donde nació su profeta, Mahoma. ¡Oh! Y, muy bien, gracias. Y estas oraciones se ven reflejadas en el Corán. ¿Sí? El Corán. ¿Qué es el Corán? El Corán es conocida como la escritura sagrada del Islam. Es como nosotros conocemos. La Biblia. A la Biblia, ¿no es cierto? Nosotros las conocemos como la Biblia, la Sagrada Escritura. Pero más la denominamos como la Biblia, ¿verdad? Entonces, en este caso de ellos, desde aquello también su Biblia, su Sagrada Escritura, el Corán. ¿Qué les manifiesta? Que se muestra aquí en el Corán el verdadero camino de la salvación. La palabra Corán significa recitación. ¿Sí? Recitación. La palabra Corán significa recitación. ¿Ya? De acuerdo a las doctrinas, leyes de la religión islámica, el Corán tiene las revelaciones que le hizo Dios al profeta Mahoma. ¿Sí? O que también se le conoce a Mahoma como Muhammad. Estas revelaciones, según la historia y según dentro de la tradición islámica, fueron dadas por intermedio del ángel Gabriel. Sí, que habíamos visto la semana pasada también en el tema del profeta, del profeta Mahoma, ¿sí? Que a él se le revelaron todas estas doctrinas, estos conocimientos sobre Dios, sobre su Dios alá, por intermedio del ángel Gabriel, ¿no? Bueno, los musulmanes afirman que en el Corán Dios es quien habla de su esencia, ¿sí? También habla de la relación que posee con los seres humanos y de cómo serán responsabilizados delante de él en el juicio final. ¿Qué encontramos aquí de diferente con la religión católica? ¿Se basa en lo mismo? ¿Tiene lo mismo? ¿O habla de otros temas? En referente, pero a este. ¿Habla o no habla de este tema? En la Biblia católica, y si es que alguien pertenece a otra religión. Y, bueno, entiendo que revisan también la misma Biblia, pero tienen otro sentido, le buscan otro sentido a las palabras, ¿no? Al testamento, a los testamentos que se dan en la Biblia. ¿Encuentran una similitud sobre este tema o es diferente? A ver, chicos, lean esa parte de aquí. ¿Es similar a la Biblia católica o es diferente? ¿Qué tiene esa similitud? Porque, igual en la Biblia, hablamos de lo que Dios dejó enseñando a Jesús, lo que Jesús nos dejó enseñando a los profetas y todo eso. El guía de lo que le dejó al Dios, a Mahoma, lo que le enseñó a Mahoma. Perfecto, muy bien, ¿sí? Nos habla de la relación, es decir, que posee con los seres humanos. De la misma manera, en el resto de religiones, y que vamos a ver más adelante las similitudes y diferencias, encontramos lo que son la relación que tiene Dios, sea el Dios de la religión que sea, ¿sí? Porque aquí ya hablamos de, cuando surge el tema del Islam, hablamos también del judaísmo y del cristianismo. Cualquiera de estos dioses habla de la relación que posee con los seres humanos, obviamente a través de alguien, a través de un profeta, a través de un predicador, que en este caso, por ejemplo, en el Islam, es el profeta Mahoma, ¿ya? En la católica son los doce apóstoles. Exactamente, en la católica, en cambio, viene el tema de los apóstoles, de los discípulos, cuando ya murió Jesús. Pero al final es el mismo, la enseñanza es dar a conocer lo que Dios nos enseña, valores, respeto, confianza, y sobre todo la adoración a Dios. Sobre todo en el tema de la adoración a Dios, es el mismo, ¿ya? En el Corán se menciona seis creencias fundamentales. ¿Cuáles son estas seis creencias fundamentales? En el Corán tenemos lo que son, la primera creencia en Dios, ¿ya? La segunda creencia fundamental, algo muy indispensable dentro de esta religión, es en los ángeles, en los libros, en los profetas, en el día de la resurrección y juicio, y también en el decreto de que Dios lo abarca todo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles han sido estas seis creencias? ¿En quienes creen fundamentalmente parte del resto de personajes que existen dentro de su sagrada escritura? Repitamos, por favor. Pues en Dios, en Dios, en los ángeles, en los profetas, en el día de la resurrección y juicio, en el decreto de Dios que lo abarca todo. El decreto de Dios que lo abarca todo. Son sus seis creencias fundamentales dentro del Corán. Por lo tanto, entonces, para el Corán, ¿sí? El individuo nació para adorar y servir a Allah, ¿sí? Así también como mantener la proximidad con él. Para ellos el tema de la relación es muy importante, ¿sí? Porque solo aquí es donde pueden hacer real o pueden ellos manifestar su proximidad con él mediante la adoración, mediante la oración, ¿sí? Y la realizan obviamente por medio del Corán, ¿ya? A pesar de que en el Corán se refiere a Mahoma y a su comunidad, ¿sí? La islámica antigua ofrece también orientación moral para el pueblo de todos los periodos y razas, ¿sí? En el cual esta orientación moral, ¿sí? Se ve plasmada en reconocidos pasajes del Antiguo Testamento judaico y también del cristiano, ¿sí? Así también como figuras bíblicas se comparten también aquí en el tema del Corán, figuras bíblicas como Moisés, como Abraham, María y Adán, ¿sí? Pero veremos también cuáles son las diferencias, ¿ya? Hablando del Corán, el Corán está dividido en 114 suras, ¿sí? A las suras se les conoce como los capítulos, ¿sí? ¿Ya? Y también versículos. Cada capítulo posee un nombre específico y un número variable de versículos, ¿sí? Como lo que nosotros tenemos, los capítulos y versículos, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos el Corán dividido en 114 suras, ¿ya? O más conocidos como... Como que, les conocemos a las suras. ¿Qué dice aquí? Versículos. Una palabra arribita. La que estoy enseñando. Capítulos. Sí, las suras significa... Capítulos y versículos. ¿Ya? 114 suras o capítulos y versículos, ¿ya? De la misma manera. Es decir, prácticamente nosotros tenemos otra similitud a que encontramos con la religión católica. También está dividida, ¿no es cierto? En nuestra Biblia, en lo que es en capítulos y versículos, ¿ya? De la misma manera aquí con respecto al Corán, ¿ya? La principal y primera sura, ¿sí? Se la conoce como fatila o introducción, ¿ya? Esta introducción no es más que una breve oración en el tema hacia su profeta Mahoma, ¿sí? Dentro de las cuales, en el Corán, en cómo está estructurada Y este Corán, este Corán está estructurado, ¿sí? Desde las suras más pequeñas hasta las más largas, ¿sí? En las cuales las suras pequeñas, las primeras suras son las revelaciones al profeta, las más breves, ¿sí? Va desde la más pequeña hasta la más larga, ¿sí? Por lo tanto, aquí se puede hablar que parte del Corán está en orden cronológica inversa, ¿sí? Por el tema de que no está organizada o no se ve organizada por el tema de hechos, ¿sí? Que hayan pasado en ese momento lo que transcribieron en el Corán Si no es por el hecho de que estuvieron transcritos o escritos el tema de solo por tamaño Desde la más pequeña hasta la más larga, ¿sí? En las revelaciones Nosotros tenemos aquí que el Corán, el recitado cantado, ¿sí? Siendo así una de las bellas artes del mundo musulmán No sé si recuerdan, en la primera clase había un video en donde se estaba realizando la oración, ¿sí? ¿Cómo hacían la oración? ¿Es verdad o no es verdad que se realizaba en el tema cantando? Sí, sí, o sea, empezaban como cantando No es cierto, no sé si recuerdan, era el primer video que vimos cuando iniciamos el del Islam Había uno en el que los señores estaban ahí arrodillados y quien hacía la oración, ¿sí? La cantaba, ¿ya? Entonces, esta es la manera, es la razón por la que canta No era solo el hecho del canto como tal, sino el Corán Lo recitan así, en esa manera Para ellos, al ellos recitar, al ellos cantar el Corán Es indispensable que todo musulmán se aprenda alguna de las oras del Corán, ¿sí? O oraciones del Corán Empezando con la primera y avanzando hasta las últimas del libro, ¿sí? El individuo, la persona, el musulmán, el creyente de esta religión Que sea capaz de recitar todo el Corán, ¿sí? Se lo va a llevar por nombre de Kario Jafís, ¿sí? Se lo conoce como Kario Jafís, perdón ¿Qué significa? Memorizador o recitador, ¿sí? Él es quien va a realizar el tema de las oraciones O va a llevar a la cabeza el tema de las adoraciones en las mezquitas Ya recitando el Corán Como memorizador o recitador, ¿sí? Vamos a ver aquí algunos de los versículos que pertenecen al Corán Ya, esta es la Sura 1, ¿sí? Esta es la Sura en el cual es un capítulo de apertura del Sagrado Corán Revelado antes del Hijra Y este capítulo tiene siete versos, ¿sí? Vamos a participar Mónica Incalada Ya le hice Leo Sí, por favor, los siete versos de este primer capítulo Ya El capítulo de apertura del Sagrado Corán Revelado antes de Irán Este capítulo tiene siete versos Primero En el nombre de Alá El compasivo El misericordioso Segundo Alabado sea Alá Señor del universo Tercero El compasivo El misericordioso Cuarto Cuarto Dueño del día Del juicio Quinto A ti solo servimos Y a ti solo imploramos ayuda Sexto Dirígenos por la vía Por la vía recta Séptimo La vía de los que tú has Agradecido Agraciado Perdón No de los que han incurrido En la ira Ni de los extraviados Muy bien Perfecto Es el primer capítulo El de apertura Tenemos aquí también Otro Muchas gracias Compañera Sobre el nacimiento De María y de Jesús En el Corán Sí Vamos a leer Y alguien me va a decir Si encuentro alguna similitud O diferencia De lo que nosotros Nos hayan enseñado Y hemos visto Y hemos leído Sí Vamos a ver Participando Perdón Sebastián Pizar Buenos días Buen día Ha sido dicho Tu señor Eso es simple Para mí Para hacerlo Un signo Para los hombres Y una misericordia De nuestra parte Es asunto Decretado Veintiuno Así pues Lo concibió Y se retiró A un lugar Apartado Muchas gracias ¿Encuentran alguna Similitud O diferencia Con respecto A las otras Religiones? ¿Qué es la diferencia O qué similitud Encuentran? Vuelvan a hablar Si es necesario Cualquiera de ustedes Menciónenme nomás ¿Qué es diferente O qué similitud Encuentran En este En este capítulo Que narra Sobre el nacimiento De María Y de Jesús En el Corán Tenía una religión Católica Cuando El ángel Gabriel Eligió No Cuando Dios Eligió a María Ya Muy bien Usted la encuentra Esa similitud Mayra Sí Ya ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia Sería que Acuérdia Que se haya elegido Para los hombres Y misericordia De nuestra parte De Mahoma Y de María Sería Que fue la madre Para dar a luz Al hijo Por un ejército Ya Muy bien Perfecto Es la diferencia Que le encuentra Mayra ¿Alguien más? Gracias Mayra ¿Alguna otra diferencia? Que le encuentren Aquí En este capítulo ¿Qué pasa con la narración? Es diferente porque ahí dice que es un decreto y no era un decreto, era una voluntad Perfecto Perfecto Es en el tema de su redacción ¿No es cierto? En el tema de que lo habla Más que una Una revelación Lo habla más como que una regla Como que algo que pasa Como dice Ruth Un decreto Algo que se debió O se debió Hacer ¿Sí? Como una normativa Más no como una revelación Que se dio Por el Dios Que a ellos Pertenecían ¿Sí? Muy bien Aquí tenemos también otro de los capítulos ¿Sí? Tanto en el idioma En la traducción Y en el tema De El idioma árabe Con respecto a las traducciones Se dice Dentro de la historia Del islam Y de los musulmanes Que ellos no están de acuerdo En la traducción En su traducción Puesto Que puede variar A los decretos O de la De la doctrina islámica ¿Sí? Entonces ellos no están muy de acuerdo De hecho su Biblia Toda su Biblia Todos sus artículos Con respecto a la religión Como tal Se está Se permanece En su idioma Original No tienen una traducción ¿Sí? Es por lo que les digo Que puede variar Su significado Ellos están en contra De estas traducciones Y vamos a ver Lo que son Nueve diferencias Del Jesús De la Biblia Del Corán Versus Es decir Del Jesús De la Biblia Tanto del Corán Como del cristianismo ¿Sí? Vamos a observar Cuáles son Estas nueve diferencias Y luego también Vamos a observar A leer Un artículo En el cual Se permanecen Lo que son Coincidencias Y diferencias Entre estas religiones Que hemos visto Hasta el momento ¿Ya? Lice ¿Y es verdad Que de la traducción Del latín Al español Se han perdido Muchas palabras Y muchas revelaciones En la Biblia Católica? ¿Que se han perdido O se han cambiado? No le escuché esa parte Se han perdido Y sí Se han cambiado Las revelaciones De las Biblias Es que es el asunto En la traducción Ya En el tema De la traducción Es por ello Que también Aquí en el islam Ellos no admiten Traducciones ¿Sí? Es por el mismo Hecho de que sí Tal vez En el tema De perderse Y en el tema De cambiar Su sentido ¿Sí? Su sentido Cambiar la originalidad Que tenía Desde sus inicios Y obviamente Al cambio De traducción Quizás Es lo que manifiestan Dentro de las De los historiadores Es que los que lo tradujeron Lo realizaron De acuerdo a su conveniencia Es decir De acuerdo a la situación En la cual se esté dando Dentro de ese momento ¿Sí? Por eso Acá el islam Ellos no admiten Estas traducciones Sí Porque Me estaba viendo Un video del tema Y decía Que hay muchas cosas Que no están reveladas En la Biblia Porque en el momento De traducirlas Las borraron O las cambiaron O simplemente Las omitieron Sí Las omitieron Por el hecho De también Hablemos En el tema De quizás Del no conocimiento Del idioma Del no saber Quizás En esa parte Del cómo Colocarlo ¿No? Porque No se sabía En el cómo También En el tema Político Religioso Y ustedes saben Antiguamente Lo político Y religioso Iba de la mano ¿No? Cómo Iba a reaccionarse Quizás No estaba De acuerdo Al estatus Cuopolítico ¿No? Que era En esa época Entonces Se lo hacía De acuerdo A cómo Se vivía En la época Se daba Lo que es El tema De la religión Entonces Esa es una De las razones También Por las cuales Se pudo haber dado Este cambio Hubo omisión De ciertas De ciertos Pasajes bíblicos ¿No? Sí Le hice Gracias Ya Vamos a observar Aquí el video Me he ido Confirmando Por favor Si estamos Bien con el audio Los miembros De la comunidad Musulmana Señalan Que Jesús Era un musulmán De igual forma Indican que Jesús Fue un seguidor De la religión Islámica Y que están En línea Con la narrativa Coránica Que pertenece A Cristo Aquí te muestro Las 9 más grandes Diferencias Entre el Jesús De la Biblia Y el cristianismo Con el del Corán Número 1 El Corán Dice que Jesús No es el hijo De Dios Ahora El primer punto Como se dijo Es la ideología Islámica De que Jesús No es el hijo De Dios El Corán Dice en Sura 9 30 31 Que los cristianos Son incrédulos Y serán destruidos Debido a que ellos Llaman a Jesús El hijo de Dios Además Sura 19 88 92 Escribe Que aquellos Que dicen Que Dios Ha tomado un hijo Han dicho algo Atroz contra él Ahora A pesar de las afirmaciones Del Corán Concernientes Al hijo De Jesús La Biblia Tiene algo Diferente Que ofrecer Después del bautismo De Cristo La voz del Padre Vino del cielo Y dijo que Cristo Era su hijo En quien tiene Complacencia Mateo 3 17 Jesús Incluso se llamó A sí mismo El único hijo De Dios Comienzado En Juan 3 16 Número 2 Mahoma Dijo que el nombre Más detestable A los ojos De Alá En el día De la resurrección Es el rey De reyes En relación Con el día De la resurrección Mahoma Hizo saber A sus seguidores Que el nombre Más detestable A los ojos De Dios Es Malit Alamlark Que significa Rey de reyes Sin embargo La Biblia Escribe que en su muslo Y túnica De Jesús Está escrito Rey de reyes Mientras que Apocalipsis 17 14 Dice Ellos harán la guerra Al cordero Y el cordero Los conquistará Porque es señor De señores Y rey de reyes Y los que están Con él Son llamados Elegidos Y fieles Número 3 El Corán Dice que Jesús No era más que un mensajero En el Corán Capítulo 5 Versículo 75 Se describe a Jesús Como no más que un mensajero De Dios Al igual que otros Mensajeros Que vinieron antes que él El capítulo 3 Versículo 84 También deja en claro Que no debemos hacer Distinciones entre ninguno De los mensajeros De allá Sin embargo En las propias palabras De Jesús Él dijo que él era mayor Que el profeta Jonás E incluso mayor que Salomón En Mateo 12 41 42 Juan el Bautista Incluso nos dice Que Jesús está sobre todo En Juan 3 31 Entonces De acuerdo con la Biblia misma Jesús no es como los mensajeros De la antigüedad Y hay una distinción Entre Jesús Y los profetas 4 El Corán Dice que Jesús No fue asesinado O crucificado Sura 4 157 Estados Dice Que dijeron En alarde Matamos a Cristo Jesús El hijo de María El mensajero de Alá Pero no lo mataron a él Ni lo crucificaron Sino que se hizo aparecer A ellos Y a los que difieren en ellos Están llenos de dudas Sin Cierto Conocimiento Pero solo conjeturas a seguir Por una seguridad Que no lo mataron Sin embargo La Biblia dice A lo largo del ministerio terrenal de Cristo Hizo nada menos que tres predicciones Sobre lo que debe caer sobre él Estos se pueden encontrar en Mateo 16 21 Mateo 17 22 23 Y Mateo 20 17 19 Todo esto muestra a Jesús Diciéndole a sus discípulos Que él sería condenado Burlado Azotado Crucificado Barra asesinado Y resucitado Al tercer día Además Los cuatro evangelios Atestiguan el hecho De que fue crucificado Marcos 15 24 Y lo crucificaron Y dividieron sus vestiduras Entre ellos Echándoles lotes Para decidir Que debían tomar Mateo 27 35 Y cuando lo crucificaron Dividieron sus vestiduras Entre ellos Mediante el lanzamiento De lotes Juan 19 18 Allí lo crucificaron Y con él otros dos Uno a cada lado Y Jesús entre ellos Lucas 23 33 Y cuando llegaron Al lugar que se llama La calavera Allí lo crucificaron A él Ya los criminales Uno a su derecha Y otro a su izquierda Número 5 Los musulmanes Dicen que Jesús Realizó Salat Ahora en el siguiente punto Los musulmanes Afirman que debido A que Jesús Oró con el rostro En tierra En Mateo 26 39 Esto sirve Como evidencia De que oró Como lo hacen Los musulmanes Sin embargo Durante la ejecución De la oración islámica El suplicante Siempre está recitando Pasajes memorizados De las escrituras En su lengua original Los cristianos Señalan orar Con la cara A la tierra No es la única Posición empleada Por Cristo Porque también Oró con los ojos Al cielo En Juan 17 1 Así que Jesús No podría estar Haciendo Salat 6 El Corán Dice que Jesús No es Dios Una de las principales Diferencias que vemos Entre las narraciones Bíblicas y coránicas Son sus opiniones Con respecto A la Deidad de Cristo En Sura 4 171 El Corán Nos exhorta A no decir Trinidad Y que Jesús No era más Que un mensajero De allá Además El Dios Del Corán También dice En el Sura 5 17 Que aquellos Que dicen Que Jesús Es Dios Están blasfemando Ahora En armonía Con lo que dijo Allá Jesús le dijo A Satanás Que la adoración Solo se debe A Dios Sin embargo A diferencia De la declaración Del Corán De que Jesús No respaldó La adoración Que el pueblo Le dio Aquí hay Solo 5 versículos Que describen A Cristo Como un ser Adorado En el cual No reprendió Ni impidió Que la gente Lo hiciera Fue adorado Por sus discípulos En Mateo 14 33 Por una mujer Canánea En Mateo 15 25 Por un leproso En Mateo 8 2 Por un ciego En Juan 9 38 Después de su resurrección Por sus discípulos En Mateo 28 9 Pero ahora Con respecto A su deidad ¿De verdad Afirmó Jesús Tal cosa? Según la Biblia Jesús se refirió A sí mismo Como yo soy En Juan 8 24 Mientras que El versículo 3 Dice Que él es el creador De todas las cosas En Juan 1 47 50 Cristo revela Su naturaleza Omnipresente Para asombro De Natanael 7 Allá dice Que asociar A otros Con Dios Es el pecado Imperdonable Shirk Como en el cristianismo También existe Un pecado Imperdonable En el Islam Y ese es Y ese es el pecado De asociar A otros Con Alá Como se indica En el capítulo 4 Versículo 48 Además Como se vio Anteriormente Donde Cristo Reclama la divinidad Jesús también Es culpable De este mismo pecado Y no solo eso Sino que también Lo asocia A él Y al Espíritu Con Dios Durante su revelación De la gran comisión Según la Biblia Mateo 28 19 Y pues Y hacer discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Número 8 El Corán Dice que Jesús Profetizó La venida De Mahoma En el Corán Capítulo 61 Versículo 6 Alá describe a Jesús Como uno de los que Profetizó acerca De la venida De un profeta Que se llamaría Amad Que es otro nombre Para Mahoma Sin embargo No solo faltan Tales pasajes En la narrativa Del Nuevo Testamento Ya que el único Advenimiento Del que habló Jesús Fue el del Espíritu Santo En Juan 16 12 13 9 El Corán Dice que la expiación Sustitutiva Es errónea E innecesaria Con respecto al Evangelio El Corán Inmediatamente Hace que sea Innecesario E imposible Que uno lleve La carga De los pecados De otro hombre Sura 17 15 Escribe que Quien se equivoca Solo se equivoca Contra eso Y ningún portador De cargas Llevará la carga De otro Sin embargo La Biblia señala En Marcos 10 45 Jesús se describió A sí mismo Como morir Como un rescate Para muchos Soy el buen pastor El buen pastor Da su vida Por las ovejas Juan 10 11 Si te gustó El video No te olvides Muy bien En el video Nos menciona Lo que son Las nueve diferencias Entre el Dios De la Biblia Y el Dios Del Corón ¿Ya? Ustedes en sus Plataformas Tienen también Les he colocado En la semana 14 Un artículo Que nos habla Sobre las coincidencias Y diferencias Con la tradición Judeo-cristiana ¿Sí? En el Corón Se encuentran Muchos personajes ¿Ya? Del Tanaj O Antiguo Testamento Y de los Evangelios Aunque Los relatos Sí Son diferentes Sí Se habla De diferencias Aquí En el tema De relatos Si se menciona Profetas O personas Devotas De Adán Noé Abraham Moisés Jesús De Nazaret Y Juan Bautista En cambio Para los musulmanes Jesús Como decía En el video Fue un profeta Pero no El hijo de Dios ¿Sí? En cambio Para la religión Islámica O para los musulmanes Mahomes El principal De los profetas ¿Ya? En el siguiente artículo Usted va a encontrar Lo que son Relacionadas A sí mismo Coincidencias Y diferencias El artículo Se denomina Judaísmo Cristianismo Isla Una tradición En común ¿Ya? Vamos a acceder De manera individual A esta información Y la vamos a leer ¿Ya? Posteriormente Vamos a hacer Un cuadro Comparativo ¿Ya? Que les dejé Les vamos a decir ¿Sí? Vamos a hacer Un cuadro Comparativo ¿Sí? ¿Cómo se realiza Un cuadro Comparativo? ¿Sí? ¿Sí?